como ven los vientos estuvieron fuertes hoy tenemos varios sistemas entrando que crean un clima mucho más fresco de lo que tuvimos la semana pasada ahora para el pronóstico del tiempo tenemos un martes más seco pero se viene una semana fría y hay probabilidades de lluvia también así que prepárense bueno la lluvia no va a ser tan fuerte tampoco pero si va a afectar a lo mejor tu día en santa cruz tenemos temperaturas cerca de los 60 grados en danibu en realidad hace mucho más frío con 51 grados y en summer area con 57 pero en capitola y scott's valley estamos por los 60 grados ahora en el más para adentro vemos que está más o menos también en los 61 grados en frondale salinas san juan bautista y hasta en castroville y watsonville y marina todo por 60 grados en la península vamos a ver temperaturas más un poquito más frescos en sisa con 57 monterrey 58 pacific grove 56 y pebble 57 después yendo para adentro del condado de monterrey 60 grados por por lo general por todos lados hasta en bradley que normalmente hace más calor hasta 64 grados en soledad vemos que está a 61 para él las zonas costeras ven un poco que va a haber un poco de lluvia el jueves con 59 grados y posible el sábado también pero como ven va a estar bastante nublado y bien fresco en las zonas costeras en las zonas interiores vemos también la posibilidad de un poco de lluvia el jueves con temperaturas un poquito más altas con 66 grados el jueves el viernes 68 el sábado refresca un poco más con 65 grados y el domingo 68 grados el lunes vuelve a subir un poquito más las temperaturas con 73 grados otra vez menos en zonas interiores